Porque se prendió la fiesta, las reinas de la Amazonía ¡Suin caliente! Para todos esos bravos toreros de pueblo Así se goza en mi lindo Ecuador ¡Cuidado con el toro! ¡Cuidado! ¡Cuidado con el toro! ¡Qué toro grandote! Ven, torito, sígueme, hazme quedar bien Ole, toro, ole ya, grita la afición Dejen ese para mí, llegó la torera Con mi chompa nada más, me están aplaudiendo Dejen ese para mí, llegó la torera Con mi chompa nada más, me están aplaudiendo Y seguimos bailando Al ritmo de las reinas de la Amazonía Para que no nos olvides Por siempre y para siempre Las número uno del oriente ecuatoriano Solo con tu persona confié yo mi amor Sin saber que tu casa odiaban mi humildad Que no soy de tu clase Que soy una pobretona De mi familia es esto, me dirán los demás Para el bien de nosotros, me fui al exterior Donde no me conocen, ni hablen más de ti Pero las noticias vuelan, llegué a saber de ti Que te han casado con otra y no te hace feliz Así es Juanbrito, elegiste otra por mí Tú, tú quisiste solo jugar con mí Así es Juanbrito, por no aceptar mi amor Tú y tus parientes hoy pagan tu dolor Así es Juanbrito, elegiste otra por mí Tú, tú quisiste solo jugar con mí Así es Juanbrito, por no aceptar mi amor Tú y tus parientes hoy pagan tu dolor Salta, canta y baila con amor Salta, canta y baila con pasión y con amor Sufre, llora, grita por lo que siempre te di Con este ritmo del oriente me recordarás Que fui tu amor, tu mujer y tu amante una vez Porque así lo mando yo, siempre lo recordarás Este ritmo del jumbo, si un caliente lo cantará Porque así lo mando yo, siempre lo recordarás Este ritmo del jumbo, si un caliente lo cantará Soy caliente Soy caliente Soy caliente Soy caliente Soy caliente Soy caliente Porque así lo mando yo, siempre lo recordarás 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 Este ritmo del jumbo, si un caliente lo cantará ¡Hey, hey, 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 hey!